Donde me encuentro a gusto, a veces en mi sala de estar, a veces en un bar, si en la terraza me puedo tumbar, no importa el lugar, necesito apalancarme, arriba no pueden juzgarme o si pueden pero sudo yo, verde o marrón según la situación y lo que pida, vuelo encima de esta nación estúpida, dilucidar y disolver la mente lúcida, me atrae como a un cordero solo espero despertar en mi ciudad, digo, cabalgo sobre el ritmo y cuando ya no pueda más ver el abismo entre tus piernas, quien da a la vez mi memoria de peces, saliva la basura va, calos como un huracán, mire y me buscarán, pero vole hasta el Yucatán, o más arriba o más abajo, pero lejos de los imbéciles, atajos al paraíso, sin llamar y sin permiso que valga, tengo tanto que decirles más, no será hoy, money homeboy, doy fuego a lo que escupo, puse a todo tu grupo dentro, lo mezclé con mi sustancia y te quedaste en un intento, por más discos que vendas, mi mierda se la compran porque es pura o cura mi victoria y tu derrota es segura, te veo tenso, pienso que será porque hay chavales que te pulen, algunos veteranos se han podrido, circulen, agarran clavo ardiendo con ese tremendo atuendo, men, dais pena, ¿lo estáis viendo? Dios mira más fácil que mi camello fijo no guardo un alijo, elijo ya lo dijo, escojo Ra, mi crucifijo y mi resurrección dijo esto es mi pasión y ellos me miran como a un loco, pero poco a poco coloco este foco que ilumina los pasos de este gigante, mal que les pese a ese y al resto de sus farsantes antes que tú, pizetas sin diamantes, has visto demasiado casino, te haces cansino quieres llegar alto pero así no te asesino, odio los interrogantes pero vivo en uno quizá por eso consumo, quizá por eso me fumo MC's como desayuno va, men, no seas plasta, basta de tu mierda nefasta, solo quiero fumar gancha diré que se porte hierba de corte superior oro como en el deporte hay algo que me dejo en alguna parte pero no sé que es otro pecado que este estómago acumula, escula, arrúlate ese maíz circula me ves aún más borroso, toso, mi exitoso rap es foso de tramposos más según la cantidad, la calidad y el fondo de mi banda manda calma para mi alma, son las leyes de la oferta y la demanda falta frescor, sobra de tu rencor, lo que tengo de paciencia te dejo con lo mejor de mi agencia, yo mismo mi rap es un seísmo sin escala, cala cual pala, empala el bacala y al MC que se cree buenísimo, wow, y así va el rollo, mentira on este baden va bien, le den al mundo, salto pa' le den gen de que no merece menos, pero no tiene de nada humo por cada cara marcada, humo por mi, por ti, por mil movidas por hacer, por mis directos que ofrecer, pásame el cuco, no tu com paña no es suficiente, no ocupo todo lo que necesito dentro y fuera es mi cargada atmósfera, respira ausente, vente pa' este submarino, no hay papel ni oxígeno pero está fino, empino el maio y vuelve el ánimo, trajino todo el día del alba cuando me acuesto, y no es por ser honesto pero estoy más relajado cuando voy puesto yo de fumón en el futón o en la playa o la montaña en el fútbol o en la cama o donde sea que te apañas un canelo, créelo, anhelo en mis labios ese sabor a caramelo y perla legal en España muy bien, a relajarse tío, esa mierda huele de aceite me encanta la hierba, ¿vale? me encanta esto hay que darle despacio vaya colocón todo musica todo todo que